La nusión de infla La nusión de de la vida La nusión de thingy La nusión de fin La nusión de maldad La escena de contFLIS de la ciudad de México ¿Cuándo decirle que te amo? ¿Cuándo decirle que te amo? Soy la de tu amor Yo me he hecho la pena 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 Si tú quieres seré los amigos No te ayudo a olvidar el pasado 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 Y tú te fuiste sin decir nada Y a pesar de que yo reconozco más, no sabía que te enamoramos, pero no te crees. Y a pesar de que yo reconozco más, no te crees. Y a pesar de que yo reconozco más, no sabía que te enamoramos, pero no te crees. Y a pesar de que yo reconozco más, no sabía que te enamoramos. Y a pesar de que yo reconozco más, no sabía que te enamoramos. Y a pesar de que yo reconozco más, no sabía que te enamoramos. Y a pesar de que yo reconozco más, no sabía que te enamoramos. Y a pesar de que yo reconozco más, no sabía que te enamoramos. Y a pesar de que yo reconozco más, no sabía que te enamoramos. Y a pesar de que yo reconozco más.